Este congreso busca el desarrollo competitivo de académicos e investigadores. Del 5 al 7 de octubre se llevarán a cabo talleres, ponencias, mesas de trabajo y conferencias magistrales. Celebraremos el intercambio de ideas entre investigadores de 31 instituciones educativas de México y la región de Mesoamérica, además de la participación de 10 conferencias magistrales con destacadísimas trayectorias académicas, todos ellos pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, un investigador emérito del SNI y dos miembros de la Academia Mexicana de Ciencias. Los mejores trabajos ahí presentados serán integrados en un libro que será coeditado por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de San Carlos de Guatemala, un título de interés en los rubros de política, educación y sociedad. Desde nuestras universidades, la UNAM, la UNAM, la Universidad de San Carlos de Guatemala, nos sumamos en ese compromiso social de convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento en un bastión que fortalezca el desarrollo humano de nuestros pueblos. Y esa investigación se tiene que sumar principalmente a las políticas nacionales de cada país, a las políticas estatales propias de nosotros, pero también la investigación tiene que estar muy ligada al sector productivo y sobre todo con una gran responsabilidad social. Este congreso es el espacio para la discusión crítica idónea en torno a una cultura científica orientada al desarrollo de la región mesoamericana. Con imágenes de Christopher Canter para 10 Noticias, Amelia Gómez.